Experiencias recientes me han hecho reflexionar en la doctrina de la paz y especialmente en la función de Jesucristo al ayudarnos a cada uno de nosotros a obtener una paz interior perdurable. En los últimos meses, dos acontecimientos me conmovieron profundamente. Primero, me tocó hablar en el funeral de Emily Parker, una preciosa niña de seis años que perdió su vida junto con otras 25 personas, entre ellas 19 niños pequeños en un trágico tiroteo en Newtown, Connecticut. Acompañé a su familia en su pesar y me di cuenta que muchos habían sido despojados de la paz. En sus padres, Robert y Elisa Parker, encontré fortaleza y fe. Segundo, me reuní con miles de miembros fieles en la iglesia de la ciudad de Avillán, Costa de Marfil. Este país se habla francesa en África Occidental ha sufrido dificultades económicas, un golpe militar y dos guerras civiles recientes que terminaron en 2011. Aún así, sentí una paz especial ante la presencia de ellos. A menudo ocurren cosas que nos quitan la paz y nos hacen sentir más vulnerables. ¿Quién puede olvidar los crueles ataques del 11 de septiembre de 2001 en varios lugares de los Estados Unidos? Dichos acontecimientos nos recuerdan cuán rápido se pueden destruir nuestros sentimientos de paz y seguridad. Nuestro hijo mayor y su esposa, que estaban esperando a su primer hijo, vivían a tres cuadras de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, cuando el primer avión se estrelló contra la Torre Norte. Subieron a la idea del edificio y se horrorizaron al observar lo que pensaban que era algún espacio, especie de terrible accidente. Entonces, vieron al segundo avión estrellarse contra la Torre Sur e inmediatamente se dieron cuenta de que no se trataba de un accidente y pensaron que el sur de Manhattan estaba siendo atacado. Al colapso de la Torre Sur, el edificio de ellos quedó envuelto en la nube de polvo que cubrió el sur de Manhattan. Confundidos por lo que habían visto y preocupados de que hubiera otros ataques, se dirigieron a un área más segura y luego fueron al centro de estaca de Manhattan en el Lincoln Center. Al llegar, se encontraron con decenas de miembros del sur de Manhattan que habían tomado la misma decisión de reunirse en el centro de estaca. Nos llamaron para avisarnos dónde estaban. Me tranquilizó saber que estaban a salvo, pero no me sorprendió el lugar donde se encontraban. La revelación moderna enseña que las estacas de Sion son una defensa y un refugio contra la tempestad y contra la ira cuando sea derramada sin mezcla sobre toda la tierra. No pudieron regresar a su apartamento por más de una semana y estaban desolados por la pérdida de varias vidas inocentes, pero ellos no sufrieron ningún daño permanente. Al contemplar estos acontecimientos, me ha impresionado la diferencia doctrinal que hay entre la paz universal o mundial y la paz individual. Cuando nació el Salvador, una multitud de huestes celestiales alabaron a Dios y dijeron, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Sin embargo, de manera apatética, se indicó que aún durante este periodo de importancia eterna que siguió el nacimiento del Hijo de Dios, el rey Herodes, mandó matar a niños inocentes en Belén. El albedrío es esencial en el plan de felicidad. Permite el amor, el sacrificio, el crecimiento individual y la experiencia necesaria para el progreso eterno. Este albedrío también da lugar a todo el dolor y el sufrimiento que experimentamos en esta vida mortal, incluso cuando es causado por cosas que no entendemos y por las devastadoras decisiones perversas de otras personas. La batalla en los cielos se libró por nuestro albedrío moral y es indispensable para comprender el ministerio terrenal del Salvador. Como indica en el capítulo 11 de Mateo, el Salvador instruye a los doce y aclara que su misión no logrará la paz universal en esta vida terrenal. A los apóstoles se les dijo que dejaran bendiciones de paz en las casas dignas que visitasen, pero se les advirtió que andarían ellos en medio de lobos y serían aborrecidos por causa de mi nombre. Pero el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. En el versículo 34 se hace una importante declaración. No pensáis que he venido para traer paz a la tierra. Queda claro que la paz universal no existía en la tierra durante el ministerio terrenal de Cristo y tampoco existe ahora. En la introducción que se hace al Señor en el libro de Doctrina y Convenio, se enseñan varios principios muy importantes en cuanto a los que no se arrepienten. Que su Espíritu, el Espíritu de Cristo, el cual se da a toda persona que viene al mundo, no luchará siempre con el hombre. Y también que la paz será quitada de la tierra. Los profetas han declarado que la paz ciertamente ha sido quitada de la tierra. Lucifer aún no ha sido atado y ejerce poder en este dominio. El justo deseo de las buenas personas por donde quiera siempre ha sido y será que haya paz en el mundo. Nunca debemos darnos por vencidos en alcanzar esta meta. Sin embargo, el presidente Joseph F. Smith enseñó, jamás habrá ese espíritu de paz y amor hasta que los seres humanos reciban la verdad de Dios y su mensaje y reconozcan su poder y autoridad, que son divinos. Aunque esperamos y rogamos con fervor que haya paz universal, es en forma individual y como familia que lograremos el tipo de paz que se promete como recompensa a la rectitud. Esa paz es el don prometido mediante la misión y el sacrificio expiatorio del Salvador. Este principio se declara brevemente en doctrina y convenios. Aprended más bien que el que hiciere obras justas recibirá su galardón. Sí, la paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. El presidente John Taylor enseñó que la paz no es sólo deseable, sino que es el don de Dios. La paz a la que me refiero no es sólo una tranquilidad temporal, es una profunda felicidad y gratificación espiritual perdurables. El presidente Heber G. Grant escribió la paz del Salvador de esta manera. Su paz calmará nuestro sufrimiento, sanará nuestros corazones quebrantados, quitará los sufrimientos y los sentimientos de odio que alberguemos en nuestro interior y creará en nosotros un amor por nuestros semejantes que nos llenará el alma de serenidad y felicidad. Al reunirme con los padres de Emily Parker, la paz del Salvador alivió el sufrimiento de ellos y está ayudándolos a curar su corazón herido. Es digno de notar que inmediatamente después del tiroteo, el hermano Parker dijo que perdonaba al autor del delito. Tal como dijo el presidente Grant, la paz del Salvador puede quitar los sentimientos de odio. Dejemos que el Señor sea el juez. Durante el periodo de la guerra civil en su país, los santos de Costa de Marfil hallaron paz al centrarse en vivir el Evangelio de Jesucristo, poniendo especial énfasis en la historia familiar y en la obra del templo por sus antepasados. Todos anhelamos la paz. La paz no es simplemente seguridad o que no haya guerra, violencia, conflictos y contención. La paz viene de saber que el Salvador sabe quiénes somos, sabe que tenemos fe en Él, que lo amamos y guardamos sus mandamientos, aún y especialmente durante las devastadoras pruebas y tragedias de la vida. La respuesta del Señor al profeta José Smith en la cárcel de Liberty trae solas al corazón. Hijo mío, paz a tu alma, tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará. Recuerden que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Para quienes rechazan a Dios, no hay paz. Todos participamos en los concilios de los cielos a favor del albedrío moral, y sabíamos que habría dolor en la tierra, e incluso tragedias atroces, por causa del abuso del mismo. Entendíamos que eso podría dejarnos enojados, confundidos, indefensos y vulnerables. Pero también sabíamos que la expiación del Salvador vendría y compensaría toda injusticia de la vida terrenal y nos brindaría paz. El élder Marion de Hanks tenía una cita de Hugo Betty enmarcada en la pared. Creer en Dios significa saber que todas sus leyes son justas y que al final nos esperan hermosas sorpresas. ¿Cuáles son las fuentes de paz? Muchos buscan la paz en formas mundanas, las cuales nunca tuvieron éxito ni lo tendrán. La paz no se halla al lograr gran riqueza, poder ni prominencia. La paz no se halla al buscar placer, diversión, ni tampoco esparcimiento. Ninguna de estas cosas, aunque se obtengan en abundancia, trae felicidad ni paz duradera. El preciado himno de Emma Lutain hace las preguntas adecuadas. ¿Dónde hallo el solaz? ¿Dónde el alivio cuando mi llanto nadie puede calmar? La respuesta es el Salvador, que es la fuente y el autor de la paz. Él es el príncipe de paz. ¿Cómo permanecemos cerca del Salvador? Humillarnos ante Dios, orar siempre, arrepentirnos de nuestros pecados, entrar en las aguas del bautismo con un corazón levantado y un espíritu contrito, y convertirnos en verdaderos discípulos de Jesucristo. Son profundos ejemplos de la rectitud que se recompensa con paz perdurable. Después de que el Rey Benjamín hubo pronunciado su conmovedor mensaje sobre la expiación de Cristo, la multitud cayó a la tierra. El Espíritu del Señor descendió sobre ellos y fueron llenos de gozo, habiendo recibido la remisión de sus pecados, y teniendo paz de conciencia a causa de la gran fe que tenían en Jesucristo. El arrepentimiento y vivir rectamente permiten que tengamos paz de conciencia, que es crucial para estar contentos. Cuando ha habido una transgresión grave, se requiere una confesión para que haya paz. Quizá nada se compare a la paz que recibe el alma destrozada por el pecado al derivar sus cargas al Señor y reclamar las bendiciones de la expiación. Como lo expresa otro de mis himnos favoritos de la Iglesia, mis faltas a sus pies pondré y gozo me dará. Mi corazón se regocija al ver que en nuestra época, decenas de miles de jóvenes y jovencitas misioneros mayores han aceptado el llamamiento para ser emisarios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Están llevado el Evangelio de paz restaurado al mundo, una persona y una familia a la vez. Una obra de rectitud para llevar esa paz a los hijos de Padre Celestial. La Iglesia es un refugio donde los seguidores de Cristo logran tener paz. Algunos jóvenes del mundo dicen ser espirituales, pero no religiosos. Sentir que uno es espiritual es un buen primer paso. Sin embargo, en la Iglesia, donde se nos hermana, se nos enseña y se nos nutre con la buena palabra de Dios. Es importante aún. Es la autoridad del sacerdocio de la Iglesia que proporciona las ordenanzas sagradas y los convenios que unen a las familias y nos hacen dignos de regresar a Dios el Padre y a Jesucristo en el Reino Celestial. Esas ordenanzas traen paz porque son convenios con el Señor. En los templos donde ocurren muchas de esas sagradas ordenanzas y también son una fuente de refugio del mundo, quienes visitan los jardines del templo o participan de los programas de puertas abiertas también sienten esta paz. Una experiencia que se destaca en mi memoria es el programa de puertas abiertas y la dedicación del Templo de Fiji. Había agitación política y como resultado los rebeldes quemaron y saquearon el centro de Suba, ocuparon los edificios del Parlamento y tomaron como rehenes a los legisladores. El país impuso la ley marcial. Los militares dieron permiso limitado a la Iglesia para congregar personas en el programa de puertas abiertas y a un grupo muy pequeño para la dedicación. No se invitó a los miembros en general a asistir por razones de seguridad. Fue la única dedicación de templo desde el Templo de Nabú original, que se llevó a cabo de circunstancias tan difíciles. Una de las invitadas al programa de las puertas abiertas fue una encantadora mujer hindú del linaje indio, miembro del Parlamento que inicialmente había sido tomada como rehén, pero que había sido liberada por ser mujer. En el Salón Celestial, libre de la conmoción del mundo, se deshizo en lágrimas al expresar los sentimientos de paz que la inundaban. Sentía que el Espíritu Santo la consolaba y le testificaba de la naturaleza sagrada del Templo. El Salvador es la fuente de paz verdadera. A pesar de las pruebas de la vida, gracias a la expresión del Salvador y a Su gracia, una vida recta será recompensada con paz interior. En el entorno íntimo donde tuvo lugar la Pascua de Resurrección, el Salvador prometió a Sus apóstoles que serían bendecidos con el Consolador, el Espíritu Santo. Y luego pronunció estas trascendentales palabras, «La paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da». Luego, momentos antes de Su oración intercesora, dijo, «Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz». En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Elisa R. Snow expresó este concepto maravillosamente, «Alzad con gozo el corazón, cantad a Dios con fe y fervor, reposo hallaréis en él, por más que reine el error». De esto testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén.